¿Qué conclusiones de este primer encuentro en la primera jornada, el primer módulo de diplomatura en Gerontología? Bueno, un grupo de 60 personas muy ávidas de conocimiento, de querer aprender sobre la temática del adulto mayor. ¿Te quedó algo pendiente de tu charla? ¿La gente se comprometió aún más? ¿Descubriste o descubrieron en esta charla qué cuestiones nuevas pueden surgir para el contacto con el adulto mayor? Bueno, muchos descubrieron muchas cosas y plantearon. Lo importante es que ellos durante el desarrollo de la clase todos han planteado una pregunta que ellos tenían siempre pendiente. Todas sus dudas han sido despejadas sobre el tema. Y bueno, lo importante es que quedan con esas ganas de seguir aprendiendo un poco más. ¿Quedó más para enseñar todavía? Todavía que hay que aprender. ¿Es un grupo interesante? Es un grupo muy lindo porque hay diferentes modos de pensar, de trabajar. Y lo lindo es que, bueno, entre ellos han interactuado, han intercambiado opiniones y conocimientos también, experiencias. Y bueno, lo importante es que todos están de acuerdo en el que todos tenemos un mismo fin. El cuidado y el bienestar del adulto mayor. ¿Qué conclusión tenés de esta primera jornada, de este primer módulo? Bueno, todos nos estamos yendo contentos porque aprendimos, me incluyo en que todos aprendimos un poco de cada uno. Y bueno, que tenemos bien en claro lo que queremos hacer.